La Corporación Autónoma Regional de Santander, en cabeza del ingeniero Alexedida Costa, continúa desarrollando acciones y en esta oportunidad la décima cuarta jornada de recolección de residuos post-consumo. Entidades como la ANDI, CDMB, Aprovet, Cierra el Ciclo, Campo Limpio, Grasecol, Ecocómputo, Lúmina, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Reco Pila, Reco Energy, harán toda una labor importante de recolección de residuos post-consumo para que los diferentes amigos de nuestra área de jurisdicción se acerquen a estos puntos de recolección y lleven estos elementos que han perdido su vida útil, como los aparatos eléctricos, electrónicos, mouse, teclados, pilas, bombillas, luminarias y de esta manera logremos generar un trabajo conjunto de conciencia, de sensibilización, evitando que estos elementos terminen en los sitios de disposición final, evitemos la contaminación, contribuyamos a la gestión del cambio climático. Dicha jornada de recolección de residuos post-consumo se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 8 a 4 de la tarde. Es importante su activa participación. Desde la CAS seguimos más cerca y mejor conectados ambientalmente. ¡Gracias!